Maza Producciones Me borrancharé ¡Todo el mundo! Má fuerte, venga Me borrancharé Yo me borrancharé ¡Riobamba! ¡Arriba! ¡Eso! Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños ¡Dios te paga, Riobamba! ¡Maestro! I&G es el tercer evento internacional Presenta lo mejor de lo mejor Para Riobamba ¡Somos ring! ¡Girarumba! ¡Y para quien 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 quien! Para ti también ¡Casi libre para ti! Solo, perdido entre licor, si yo lloro tu traición, las promesas que hiciste viento se la llevó ¡Vamos a cantarnos! ¡Con la mano arriba, Río Bomba! ¡Internacional Memorrechare! ¡Suena! ¡Dale! ¡Cantamos! ¡Memorrechare! ¡Memorrechare! ¡Ustedes! ¡Arriba, arriba! ¡Me emorrechare! ¡Yo me emorrechare! ¡Qué bonito! Por tus mentiras, por tus prisiones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Chalorregues! ¡Esa es la mitad del mundo! ¡Maestro! ¡Ponga el sabor! ¡El príncipe del timal! ¡Con la mano arriba, donde salen los rumbinos! ¡Ahora salud, Fernando! ¡A la suya, Alex! ¡Salud por esa mala mujer, que destrozó mi corazón! ¡Por eso hoy, me emorrechare! ¡Te juro que me emorrechare, mi amor! ¡Cantamos, Río Bomba! ¡Solo, sin tu amor! ¡Perdido, en sélico! Yo lloro, yo lloro, tu traición, las promesas que hiciste viendo se las llevó ¡Vamos a cantar los ríos bombas! ¡Los amigos, en fondo! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a cantar los ríos bombas! ¡Cantamos! ¡Me emorrechare! ¡Me emorrechare! ¡Ustedes! Menorrechare! Un ratito, un ratito, chalito ¡Uuuh! ¿Ya se cansaron? ¡Creo que sí! ¡Creo que sí,紀! ¡Ya se cansaron! ¡No los oigo! ¡Cante conmigo, por favor! ¡Y aquí, de aquí! A la gente de arriba también ¡Arriba!uke, arriba-arriba! Gracias por estar con nosotros ¡Cantamos! ¡Esto dice, maestro! ¡Me emorrechare! ¡Me emorrechare! ¡Ustedes! Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engangos Por enamorarme, por ilusionarme, y es que no me amas Con la mano arriba Y ahora, la voz original de la grabación, señor Somos mi, y la rumba Y para quien, 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 quien Para ti también Siempre juraste quererme, amor Siempre juraste amarme Río Bamba Cantamos Siempre juraste Eso Te veo en otros brazos Ay, qué dolor Te acordarás de mis besos, mis caricias, mi ternura Llorarás amargarmente, buscando mi amor Siempre juraste quererme, mi amor Siempre juraste serme fiel Y no lo has cumplido, usted Solamente palabras Palabras que se le hiela el viento, usted Ay, ¡ay, ay, ay! Ay, 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 ay Ya no me hagas más llorar Ay, 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 ay Ya no me hagas más sufrir Ay, 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 ay Regresa mi amor Ay, 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 ay Te lo pido por favor Con las manos arriba Los amigos de arriba, Río Bamba Palabras, palabras, arriba Palabras, palabras, arriba Somos un tigre y la triunfa, tu grupo cinco estrellas Sabroso Permítame en ti, hasta que lo pierdes Nuestro amor se acaba, solo por tu culpa Eso no lo niegues, ahora que eres libre Quedaré sin arme, sé que me costará Y muy pronto sabrás, todo lo que siento Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Y ahora solamente te pido una cosa mi amor Déjame ese disco que dice mi borrachanera, tigre y rumba Y te puedo decir mujer Con esa poquita cosa que ahora tienes a tu lado Y que le dices marido Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Ahora libre quedarás, libre yo seré Te doy tu libertad, dame mi soledad Hoy es otro día más sin ti Hace tiempo y no puedo olvidarte Fueron las cartas que escribí Y no sé, hoy nada de ti Y no sé, hoy nada de ti Para mi amigo, ni decirme Lo que sabe cantamos conmigo Ven Otro día más, otra noche más lejos de ti Basta de crecer de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar Basta de sufrir, basta de llorar por ti Con la mano arriba, río bomba Arriba ese manito, por favor, venga Cuatro producciones Suena Segundo Maza Amigo de la rumba Con ese grupo más alegre Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Manos, manos arriba Julio César, vamos Vaya conmigo, venga Vaya ¡Vamos! Soy una noche ¡Vento a mi hijo! ¡Eso! Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Por eso es sirena Con bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Arriba ese manito, los más alegres ¡Venga! ¡Digne, jime! ¡Maestro! ¡Sabroso! ¡Sí, sí! Solamente a las mujeres ¿Dónde están las mujeres más chéveres? ¿Dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba ¿Dónde? ¡Solo eres solteras! ¡La mano arriba! Las solteritas ¿Tú eres soltera, mi amor? ¿Tú? Sí ¿Tú eres soltera? Te esperamos acá, mi amor Te esperamos acá nosotros Para Elizabeth un saludo chévere Por ahí se encuentra ¿Para quién? Elizabeth Ah, Elizabeth Ahí estás ¿Dónde estás, Elizabeth? Ahí estás Chévere, gracias por estar con nosotros Gracias A todas las mujeres bonitas De aquí arriba Muchas gracias por traerles a sus novios acá A ver lo que su enamorado hace Las queremos de todo corazón Gracias